Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hace tiempo que no grabo ningún vídeo y la razón es porque estaba creando este cuarto. Yo vivo de alquiler y bueno, como saben, si estás de alquiler no te puedes permitir tener todo a tu gusto, a tu medida, pero en este caso mi casero me ha dejado modificar un poquito el cuarto. Lo he pintado, he puesto algunos muebles de Ikea que sean fáciles de quitar si en algún momento los tengo que desmontar. Y bueno, tengo el cuarto. Como pueden ver, un poquito más a mi medida y vamos a empezar simplemente por el principio. Lo primero de todo, antes de empezar con el vídeo, veo la necesidad de explicar por qué tengo una habitación así, por qué tú puedes tenerla y deberías tenerla. Esto podría ser el típico vídeo de room tour, mi habitación de youtuber, con mi plaquita de 100.000 suscriptores, todas mis figuritas y todas esas cosas. Pero en mi caso, yo no soy youtuber ni quiero serlo. Yo soy una persona normal que se levanta a las 6 y media de la mañana y va a trabajar sus 12 horas como enfermero, que me encanta ser enfermero y quiero que sea mi trabajo siempre. Pero YouTube, pues, me gusta mostrar cosas simplemente porque creo que a veces tengo buenas ideas o me gusta compartir y que la gente comparta conmigo sus conocimientos. Me gusta la decoración y entonces creo que todo el mundo tiene derecho y debería tener una habitación en su casa que dedique para sí mismo, con su pecera, con su torre, con un cacho de plástico, con cosas colgadas. Pero es que realmente es lo que a mí me gusta ver cuando entro a la habitación, es lo que a mí me sienta cómodo, con su tacita, sus cosas. Creo que todo el mundo tiene derecho a eso. Y por eso he visto la necesidad de hacer este vídeo en primera persona, algo personal. Y eso, no quiero que lo veas como un room tour, como una habitación de un youtuber. Quiero que lo veas como una habitación que podría ser perfectamente tuya. Con pintar las paredes, cuatro muebles de Ikea, un par de ideas y ya está. Y puedes tener una habitación bonita donde tú te sientas a gusto y ya está. Entonces, te recomiendo que lo hagas, que lo pruebes, que lo veas con una tacita de café, tranquilito. Y que tomes ideas para que tú también lo hagas. Bueno, aquí estaría el cuarto. Y la primera novedad que he puesto es que he cambiado un poco la luz, aunque todavía tengo que modificar bastante. Vamos a encender. He puesto una luz de Ikea que se maneja con este control remoto, que está bastante bien. Sale solo 10 euros y la luz sale 17, pero bueno, porque he cogido la que tiene todos los colores y varios tonos de luminosidad. Entonces, con esto puedo cambiar el color, solo dándole aquí. Y si el balance de la cámara está activado, me va a fastidiar un poco el invento, pero bueno. Como pueden ver, cambia de luz, cambia de tono. Y puedo cambiar también de intensidad. Vamos a dejarlo en amarillo, que es el tono que a mí me gusta. Que sería este. Y vamos a subir la intensidad a tope. Lo bueno que tiene esto es que tiene su propio conector, que se pone aquí de manera magnética. Entonces, cuando entro al cuarto, normalmente lo que hago es encender la luz. Y me llevo este aparatito y me lo dejo aquí, cerca del ordenador. Entonces ya puedo manejar la luz sin tener que levantarme. Un poco de vagos, pero bueno. A veces estás viendo un vídeo, estás jugando y te apetece cambiar la luz a un tono un poquito más cálido o un poquito más frío. Depende. El resto de cosas que tenemos, como siempre. Mi guitarrita, que es una dobro. Una guitarra como Country, que se autoamplifica por unos altavoces. Pero bueno, esto es un canal de tecnología, en principio no es de música. Aquí tenemos el banquito de Ikea que he comprado. Es el Ikea Kayak, se llama. Sale unos 50 euros y cada cajón, estos cajones negros que son como de tela, salen 4 euros. Y estos cajones de plástico salen 10. Mi recomendación es que compre los de tela, que además los tienes en varios colores. En mi tienda solo está este cajón en color blanco. Y aunque no está mal, cuesta el doble de caro que este. Y para lo que yo lo quería, que era para pasar el cable por detrás. Meter una regleta en esto, que es un organizador de cables de Ikea. Y tener por fuera todos los cargadores de las baterías y de los dispositivos. Por ejemplo, tengo también un cable suelto de micro USB. Para cargar cascos o tengo muchas cosas con micro USB todavía. Y siempre tengo ahí enchufes para no tener que estar con cables por toda la casa. Entonces eso, he creado una estación de carga. Mi idea era, en principio, comprar este y poner los cables por aquí. Pero me ha fastidiado porque, claro, tendría que tener directamente la regleta. Construirla aquí dentro. Como diría, o sea, meter el cable y construir el enchufe dentro para que quede dentro. Porque por aquí no puedo pasar el cable. Aquí dentro tengo, pues, el resto de cosas que me sobran. Que no tengo puesto en el tablero que ahora veréis, que es de Ikea también. Aquí tenemos mando del drone. Tenemos accesorios de GoPro que uso para la cámara 360. Y también suelo tener la gorra que tengo aquí. Que también le quiero hacer una review. Que es una gorra que tiene un enganche de GoPro. Entonces, para los viajes, creo que con la 360 será increíble. Porque me pongo aquí la cámara y me olvido de todo. Y va grabando todo el resto. Y ya después yo decido lo que quiero que se vea. Lo único, pues, que no se me verá la cara. A no ser que la eche para aquí adelante, pero se me ve la cara bastante deformada. Y bueno, pero bueno. Es algo más bien por si vas con gente, pues, que la gente pueda ver lo que estaba haciendo en ese momento. Aunque, pues, como siempre, el fotógrafo no sale. Aquí tengo otro cajoncito donde guardo la mochila que me suelo llevar al trabajo. Como soy enfermero, pues, no necesito más. El uniforme lo cojo directamente al trabajo. Y ahí solo llevo, suelo llevar la Surface. Y voy a trabajar de noche. Y a lo mejor tengo un huequito para ponerme a estudiar algo. A navegar un poco por internet. Pues, la Surface me encanta para eso. Y en este cajoncito tengo el resto de estuches de cámaras, de la Surface y demás. Como digo, esto es un armario de Ikea, dado la vuelta, puesto en horizontal. Y que le he puesto cuatro ruedas, que también venden en Ikea por cuatro euros. Así que, está genial. Y le tengo que fabricar un cojín que está en marcha. Por aquí tenemos la pecera. Que la pecera tiene una historia larga. Porque me esforcé muchísimo en cuidar a los peces. Y yo creo que me los vendieron mal. Porque estuve mirando el nivel del agua, la calidad del agua. Les compré agua de botella, que se supone que me recomendaron. Leche los productos. Esperé dos semanas o tres para penetrar los peces. Y la verdad es que solo me quedan estos dos. Que eso sí, llevan un montón de tiempo vivitos y poleando. Y yo los veo felices. Así que nada, hasta que aguanten, pues habrá que cuidarlos. Aquí tenemos mi torre. Que estoy muy orgulloso de mi torre. Porque siempre quise tener una torre con un cristal templado. La torre es bastante barata. Creo que me salió 40 euros o algo así. La tengo también llena de pegatinas por aquí. Que no se ve mucho porque todavía tengo problemas de iluminación. Como siempre en mis vídeos. Porque todavía no me he dignado de comprar unos focos de iluminación. Pero bueno, poco a poco. Y bueno, como ven, pues. Es un procesador AMD. Tampoco es más del otro mundo. Pero sí que es una AMD. La verdad es que no me acuerdo cuál es. Pero va bien. Una 1060 de gráfica. Y el BIMAX ahí metido. Que es totalmente necesario. Aquí tenemos el router. Con también un BIMAX despegado. Y bueno, me acabo de poner 600 MB de internet. Lo cual va bastante bien. Y datos ilimitados en el móvil. Lo cual va muchísimo mejor. Aquí tenemos las dos pantallas. Con un soporte que va anclado a la mesa. Y se pueden mover. Es como un soporte hidráulico. Entonces se pueden poner en vertical y mover un poquillo. Y va bastante bien. Aquí el ratón y el teclado. Que sí, solamente el teclado es de Mars Gaming. Tampoco es una marca así muy buena. Pero quería un teclado pequeñito. Y otra cosa que no he dicho. Es que esta alfombrilla incluye un cargador inalámbrico. Que bueno, ya que lo enseño, pues enseño todo. Bueno, esta alfombrilla es lo bueno que tiene. Es que yo vengo con el móvil. En este caso, Galaxy Note 10 Plus. Lo dejo ahí colocado. Y se carga solo. Entonces es una alfombrilla con carga inalámbrica incluida. Solo tienes que conectar el cablito por detrás. Estoy viendo la forma de ocultar un poco estos cables. Porque me da un poquito de estrés. Pero bueno. Aquí siempre la taza preparada. Un poquito de adorno. Y aquí tenemos la joyita de la corona. Que es el tablero de Ikea Skadi. water. Y ya que tenemos la hecha. Y ya dejo. Y ya dejo producto. Y ya dejo. Y ya dejo. Lo dejo. un tablero que me encanta lo vi en varios vídeos y dije yo tengo que probar eso entonces aquí tengo un tablero de ikea sale este es el modelo grande es que sale 18 euros por aquí pueden ver el pequeño que sale 14 y después le puedes poner los complementos que quieras hay varios tipos de enganches por ejemplo este es unos cajoncitos que se abre y se cierra deslizando donde yo suelo tener aquí metido por ejemplo el micrófono con el que estoy grabando ahora las cosas de grabación este es el soporte del móvil para cuando tengo que grabar con el móvil y aquí tengo puedes guardar las tarjetas de memoria así que es bastante útil aquí tengo la vista one 360 una de mis cámaras favoritas de este año aquí tengo un cajoncito donde suelo tener guardado el objetivo que estoy usando ahora que simplemente lo meto aquí y ya está y aquí suelo tener la cámara puesta con el objetivo que es este objetivo que ahora no lo estoy usando porque necesitaba el objetivo más luminoso que es este que estoy usando ahora en esta bolsita guardo el cargador de la surferia para tenerlo siempre a mano porque me lo suelo tener que llevar a todos sitios y aquí dejo colgados los cascos y además le tengo puesto unas luces que van con pilas y las tengo sacadas por ahí por los agujeritos para que para que brille un poco y la plantita de ikea a mí la verdad que me parece perfecto este tablero creo que lo debería tener todo el mundo a su gusto es una forma de organizar incluso visto gente que lo usa como estación de carga pones aquí una batería externa con unas bridas por ejemplo una regleta y vas enchufando todo en mi caso he preferido tener la regleta y escondida con los cargadores y aquí puedes implementar las cosas expuestas y seguimos por aquí que es otro armario de ikea que éste si venía con la casa y bueno como siempre un par de libritos por aquí de un poquito de estudio de enfermería y también libros pues de hace tiempo aquí las cajitas de los productos que tengo que ahora mismo tengo el note 10 pro plus pero no sé que es el móvil que estoy usando ahora mismo y que le tengo que hacer la review y el huawei mate 20 pro que para mí sigue siendo un grande y se lo recomiende a mi novia que se lo comprara porque justo cuando pasó lo del huawei lo bajaron bastante de precio entonces bueno tiene creo que le salió 350 euros y sigue siendo para mí de los mejores y nada las cajitas mira este es el procesador ryzen 5 y la cajita del resto que bueno la pueden ver por ahí esto es un altavoz que en su época yo tocaba en la calle con esto con la guitarra enchufada y un micro tocaba no ganaba mucho pero me divertía y por último tengo aquí colgada bueno el tablero scadis con un par de como pueden ver se puede hacer varias cosas aquí tengo dos pinzas sujetando una cajita que si no recuerdo mal es de xiaomi exacto y lo tengo para poner la tarjeta la cartera aquí tengo otros enganches de ikea que son así en forma de jero para poner las gafas en este caso de sol y aquí tengo las llaves como no la de la moto tiene bimax que se le han borrado los ojos avocatito y poco más y el kitapelusa y bueno aquí colgado tengo la mochila que tengo pendiente hacer review también que es la mochila de kf concept que es una mochila fotográfica de tecnología como la quieren llamar que está muy muy bien que es la que me voy a llevar a vietnam con todo el equipo y bueno ya estaría espero que te haya gustado este vídeo nos vemos en el próximo con mucho más contenido hasta luego